El año ya trabajando con el tema de, bueno, estamos terminando de marcar los terrenos allá en el bordo para que la gente ya empiece a edificar o a cerrarlo, ya se está terminando, prácticamente nos queda una manzana que hoy y prácticamente el viernes ya dejamos todo listo eso. Y bueno, estamos trabajando, culminando también con la cuarta estapa del GAN, ya está todo finalizado totalmente, así que ya dependemos de qué hogar nos autorice ya, y con eso empezaríamos ya la última estapa que sería del pueblo, que abarcaría casi el 90%. Es la obra que vienen desde hace tiempo ya ustedes realizando y que es el caballito de batalla, sería, ¿no? Sí, sí, seguro, es una obra creo que muy beneficiosa para el pueblo, pero bueno, ya culminando ya con esa estapa. Y después con el tema de asfalto, hemos terminado a fines del año que pasó la avenida Leyes, y bueno, la idea es tratar de hacer algunas cuadras más de asfalto donde tenemos problemas por ahí con el tema de la lluvia. Ahora, gracias a Dios, en este mes hemos tenido varias lluvias, así que, y cordón cuneta, eso calculo que en la semana que viene o 15 días más tarde ya empezaríamos en algunos lugares ya a hacer la obra esa del cordón cuneta y del asfaltado. En cuanto a los terrenos, si viene, se está demarcando todo lo que es esto, vienen las escrituras, viene todo de aquí en adelante. Sí, sí, también la chica Alfonso está trabajando con el ingeniero Rubiolo, el tema para, hay algunos sectores, hay algunos barrios que faltan, se están haciendo todo, ultimando todos los detalles para que cada vecino pueda escriturar, se está trabajando Rubiolo con Valeria Alfonso. Y con respecto a los terrenos del bordo, nosotros ahora estamos terminando de marcárselo, de que quede ya terminado, cosa que cada beneficiario de los terrenos ya pueda ir a cerrarlo o a empezar a construir su vivienda. ¿Hay alguna cláusula por parte del municipio para lo que va a ser la construcción de las viviendas? Bueno, el municipio le va a aprobar un plano para que sea más o menos un barrio todo medio, de la misma fachada. Pero, y bueno, tienen 24 meses a partir del acta de donación, pero como se ha demorado con el tema para construir, en los 24 meses, se ha demorado un poco el tema de marcar los terrenos, porque era un lugar donde primero empezamos marcándolo y después tuvimos que modificar, o sea, pero ya prácticamente se terminó con eso, o sea que ya a partir de ahora, más o menos cada frentista va a tener, o cada vecino que fue a Venezuela con el acta de, va a tener 24 meses, dos años, para por lo menos empezar a construir algo. Luis, también sabemos que se están preparando para los cursos que van a ser en el mes de marzo. Sí, nosotros tenemos previsto hacerlo ahora el 22 de febrero, pero bueno, Villa Dolores suspendió el tiempo del clima y por pedido de las comparsas de acá de Villa Sarmiento, que le diéramos un poquito más de tiempo para armar y todo eso, entonces hemos decidido pasarlo al 8 de marzo, o sea, sería la segunda semana de marzo. Bueno, aquí participan todos los sectores barriales. Sí, este año tenemos, o sea, acá son dos comparsas acá del pueblo y tenemos, bueno, la del Bordo y una de Saucia Riva, Viña Seca, Saucia Riva, que se asuma. Y otras invitadas seguramente. Y sí, hay que ver qué pasa con el tema de Villa Dolores, porque si, bueno, Villa Dolores lo hace antes que nosotros, no habría problema, las de Villa Dolores siempre vienen y han colaborado acá cuando lo hacemos nosotros, siempre han venido y han participado, así que estamos a eso, a la espera, están invitadas tres comparsas más. Bueno, Luis, ¿alguna otra novedad en cuanto a salud, acción social? No, se está trabajando, se está trabajando en el dispensario, yo creo con todos los... prácticamente en este momento, aunque hay algunos de vacaciones, pero tenemos alrededor de 10, 12 médicos que están trabajando, o sea, que... o sea, esta semana creo que vino el oncólogo, tenemos tres clínicos, una fisioterapeuta, odontólogo, se está trabajando, se está trabajando, yo creo que el dispensario está trabajando, está trabajando con... en tema salud se está trabajando, se está dando a la gente un servicio por ahí, no es un hospital, pero creo que estamos trabajando. Luis, también sabemos que en esta época ya abrieron las puertas a los establecimientos educativos y comenzó la tarea de la municipalidad en el plan de mejoras. Sí, esta semana casualmente hemos empezado con el tema de limpieza, en la escuela primaria, estamos haciendo todo lo que es limpieza, limpieza de tanques, bueno, hacemos todo eso, la limpieza del predio, y ya tenemos también las notas de la escuela de la IPN 307, que ya también estamos comenzando a trabajar, y donde trabajamos la IPN 307, inspección, escuela primaria y jardín de infantes. Música